Vamos de materiales duros a materiales más duros. Y ese es el motivo fundamental en el que en determinados momentos la velocidad de perforación es más lenta. Son las palabras del delegado de ingenieros de Caminos de Málaga. Muchas dificultades para llegar hasta el pequeño. Alejandra Muñoz, aún quedan 15 metros para llegar hasta la profundidad necesaria, los 60 metros. Efectivamente quedan 15 metros, así lo han confirmado hace solo unos minutos el equipo de ingenieros que está al frente del operativo. La velocidad de perforación, han dicho, dependerá de la dureza, de esa dureza de los materiales que vayan encontrando, aunque confían los expertos en llegar al final de esta madrugada a esa cota de 60 metros. El siguiente paso será encamisar el pozo, es decir, entubarlo para evitar desprendimientos de tierra, una operación que podría durar entre 5 y 6 horas. Después habrá que garantizar el descenso de los equipos mineros, otra operación que será relativamente rápida, unas 2-3 horas, y a partir de ahí ya podrán empezar a trabajar los 8 mineros de Asturias que han llegado hasta aquí para excavar esa galería horizontal que les llevará hasta el lugar donde se encuentra el pequeño Yulen. Esa será una tarea muy complicada que podría llevar hasta 24 horas, lo que sitúa ya los plazos en el próximo martes. Según su opinión y la experiencia, la tremenda experiencia que tienen en rescates y en ejecución de trabajos parecidos, podría tener una oscilación de hasta 24 horas. La Brigada de Salvamento Minero de Asturias ha intervenido en sus 100 años de existencia en todo tipo de rescates subterráneos. Desde el martes, 8 de sus 15 miembros están en Totalán. A ellos les corresponderá recorrer los últimos metros. Excavando primero por arriba con la piqueta, haciendo un hueco, metiendo madera, para que cuando sigan excavando estén protegidos, hasta llegar a otro poste, hacer otro sombrero y van avanzando de esa forma. ¿Problemática que tienen? Sé que ellos van a llegar allí, aunque lo van a hacer, eso seguro. Van a dar ese contraataque desde el agujero que hizo la perforadora y saben hacerlo y por lo tanto ellos van a llegar allí. Llevamos la seguridad de que lo van a hacer bien, porque están hartos de hacerlo. Pero es un trabajo complicado. Ascuras, en un sitio pequeño, con poca movilidad, polvo. El camino hasta allí ha abierto una tuneladora de una empresa de Cabanillas del Campo, en Guadalajara. Y también desde allí han traído las brocas y cabezas perforadoras para realizar los túneles que les acercarán a Yulen. La tarea de los mineros es la más delicada en todo este proceso. Para entender mejor lo que van a hacer allí, contamos de nuevo en el plató del telediario con Tomás García Ruiz, que es ingeniero de minas. Señor García Ruiz, buenas noches. Buenas noches. ¿Qué es lo que van a hacer exactamente esos mineros? ¿Cuál va a ser su tarea? Una vez entubado, terminado el pozo y llegado a la profundidad de 60 metros, se colocará una tubería de seguridad, dejando una ventana para que puedan penetrar los mineros. Descenderán mediante un aparato, esta jaula que vemos ahí, y trabajarán en un espacio muy confinado mediante perforación manual con martillo neumático. Tendrán una respiración mediante equipos de respiración autónomos y un casco con luz para poder ver los trabajos. Irán entibando, es decir, sujetando las paredes según vayan trabajando. Ayer conocimos que en la perforación se encontró una roca, una gran piedra. ¿Cómo era esa piedra? Bueno, vamos a ver, estamos en un dominio de materiales metamórficos. Entonces, en función, sobre todo de la composición de la roca, es más dura o menos dura. Desde filitas hasta cuarcitas. ¿Qué tienen las cuarcitas? Tienen sílices sobre todo. Esto las hace duras y abrasivas. Y lo que explica que, a pesar de que se estén utilizando las brocas de mayor dureza, que es la vidia, para este tipo de perforación y esa rotación, esté un consumo elevado de material. Y una cosa más. A partir de ahora, ¿qué complicaciones, qué obstáculos o problemas pueden aparecer? Los problemas que pueden aparecer es, en la propia perforación, este consumo que hay de brocas, que es disponer de repuestos adecuados. La entubación, en principio, se va a ir bajando la tubería, soldándose y tal, no tiene ningún problema. La esplanada que ha hablado el responsable, en principio, tampoco. Y es verificar un poco el rendimiento que puedan tener los mineros en su operación para garantizar esos plazos que ha hablado el responsable. Señor García Ruiz, gracias por sus explicaciones y hasta otra ocasión. Muchas gracias a ustedes. Bueno, se ha cumplido, como decíamos, una semana desde que el pequeño Yulen cayó al pozo. Y durante estos siete días, el rescate ha encontrado con muchos obstáculos, Clara Ostalet. Sí, las condiciones desfavorables no solo se han sumado, se han multiplicado y todas en negativo. Esa ha sido la constante del ingeniero director de este operativo, formado por más de 300 personas que durante esta semana han trabajado, trabajan las 24 horas del día para localizar cuanto antes al pequeño Yulen. La dureza del terreno, ya lo hemos escuchado, les han obligado a cambiar de decisiones y a tomar otras nuevas sobre la marcha. No se han cumplido los plazos porque la montaña no ha parado de retar incluso a las máquinas más potentes. La solidaridad, y eso lo hemos comprobado durante esta semana, ha trascendido a este pequeño pueblo de Totalán, porque, como dice el equipo de rescate, Yulen ya es un poco el hijo de todos. El pequeño Yulen jugaba con su prima, según el relato de los padres, cuando cayó al pozo, de apenas 25 centímetros de diámetro, pero muy profundo. Su padre estaba a pocos metros del niño. José y su mujer Vicky relatan a la Guardia Civil que escucharon llantos en un principio, pero que el sonido se detuvo de golpe. Nos avisa que un niño de dos años se había caído por un agujero que tiene aproximadamente 25 centímetros de diámetro por unos 110 de profundidad. Más de 100 personas trabajan en la zona. Se succiona el interior del orificio y un robot teledirigido recorre el tubo hasta toparse con un tapón de tierra húmeda a 71 metros de profundidad. A esa misma altura encuentran una bolsa de chucherías que podría haber llevado el pequeño. Lo que hemos conseguido es perforar un poco el tapón que tenemos sobre los 70 metros. Han pasado 48 horas desde que Yulen cayó al pozo. Las excavadoras hallan el camino y se barajan tres opciones para sacar al pequeño de dos años. El miércoles llegan a la zona expertos que localizaron a los mineros de Chile. También llega una brigada de salvamento minero de Asturias. Los padres de Yulen hablan por primera vez. Que esto no decaiga hasta que podamos sacar a mi hijo con vida. Las dificultades del terreno complican los trabajos y el rescate se retrasa. Encuentran restos biológicos de Yulen en el interior del pozo. Un equipo de ingenieros decide abrir un túnel vertical. Comienzan las labores de desmonte. La lluvia y la dureza del terreno hacen peligrar la operación. A contrarreloj idean esta jaula para que los mineros bajen con seguridad. Cápsula donde bajarían los mineros para poder abrir la nueva galería. Llega la tuneladora a la zona. A mediodía comienzan a excavar los 60 metros tras el desmonte. El objetivo principal de la perforación es llegar a la cota en menos 71. El rescate se complica porque la perforadora encuentra una roca de gran tamaño. Tras una semana los esfuerzos se centran en perforar una galería horizontal que llegue hasta el pozo donde supuestamente está Yulen. Pues como les contamos la angustia de los familiares del pequeño es enorme. Con ellos y especialmente con los padres trabaja un equipo de psicólogos desde hace siete días. Conforme se acercan las horas decisivas ese acompañamiento es más necesario si cabe. El equipo de apoyo psicológico no se ha separado hoy ni un solo minuto de la familia de Yulen que lleva todo el día recluida en esta casa de Totalán protegida tanto del ruido de las obras como de la presión mediática. Normalmente en este tipo de casos los psicólogos ayudan a la familia a gestionar sobre todo el compás de espera permanente en el que lleva asumida la familia ya más de una semana y también a superar la incertidumbre del que va a pasar ahora. Y sobre todo teniendo en cuenta en este caso que está plagado de sorpresas y de problemas. Por eso el dispositivo del 112 confirma que el apoyo psicológico es fundamental y que hay que mantenerlo 24 horas al día. Los padres pues la verdad ahora mismo están atendidos perfectamente por el equipo de psicólogos y bueno estamos todos apoyándolos a la familia como es lógico y todos los profesionales con la moral altísima como lo estamos diciendo para encontrar a Yulen que seguro que lo vamos a encontrar. Quienquiera que...